En una época en la que hubo un boom de películas juveniles adaptadas de obras literarias, llegó una más. Divergente venía con la intención de hacer los mismos números y de tener el gran fandom que tenía en ese momento los juegos del hambre. Y la verdad es que lo tenía todo para conseguirlo. Una protagonista potente, un plantel de secundarios bastante conocidos y una historia interesante y con fuerza que ya había enganchado a gran parte del público en la versión literaria. Sin embargo, ni alcanzó el nivel de éxito de otras adaptaciones cinematográficas del momento, ni consiguió crear un fandom, ni tan siquiera tuvo un final. Divergente nunca llegó a tener en su saga la que sería la cuarta y última película que cerraría la historia. Pero, ¿qué falló? ¿Se hizo una buena adaptación de los libros? ¿Por qué nunca se llegó a hacer la película que cerraría la saga? Todas estas preguntas tendrán respuesta en este vídeo en el que vamos a conocer de dónde salió la historia de Divergente, cómo se decidió llevar a la gran pantalla y por qué se fue por la puerta de atrás sin apenas ruido. La historia de la saga Divergente nace de la mente de Verónica Roth, una joven escritora estadounidense que escribe la primera novela mientras aún está en la universidad. Roth comienza a desarrollar la historia en 2010, inspirada por sus estudios de psicología y por su interés en las distopías. El éxito de la novela es inmediato, lo que la catapulta al éxito en muy poco tiempo. Divergente se convierte en un bestseller y marca el inicio de una trilogía que incluye también Insurgente y Leal. Estos libros se acabarían publicando entre 2011 y 2013, completando la saga en tan solo tres años. El éxito literario de Divergente llama rápidamente la atención de Hollywood, que siempre está ahí al acecho de ver qué novela juvenil poder explotar cinematográficamente hablando. Summit Entertainment, curiosamente la misma productora que lleva Crepúsculo al cine, es quien en 2011 adquiere los derechos de la saga. Tras este sello está la productora Lionsgate, responsable de otras muchas exitosas sagas. Neil Barger es elegido como director para la primera película, que comienza su producción en el año 2012. La elección del director es clave, ya que se pretende calcar para la película el tono serio y la atmósfera opresiva del mundo dividido en facciones que Roth crea. El rodaje se lleva a cabo principalmente en Chicago, la misma ciudad donde se ambienta la historia distópica del libro. El 22 de octubre de 2012 se anuncia que Shailene Goodley es la seleccionada para interpretar a Tris, la protagonista de la historia. Goodley tenía por ese entonces una carrera muy corta en cine, pero no tanto en televisión, donde había participado en un montón de series. Aunque eso sí, con personajes capitulares. Su último trabajo en cine había sido junto a George Clooney en la película Los Descendientes. Tras varias audiciones, Goodley es elegida por su habilidad para retratar la vulnerabilidad y a la vez fuerza que su personaje requiere. Para el papel de 4, el otro protagonista de la historia e interés amoroso del personaje de Goodley, se requiere de una búsqueda más intensa. Varios actores, muy del perfil del que finalmente se escogería, optaron a ser 4. Finalmente es Theo James quien consigue el papel. Y es que según los creadores destacó por su fuerte química con Goodley en pantalla. Además de los protagonistas, se necesitaba el contrapunto para estos, que sería de una historia sin su villano. Kate Winslet es contratada para interpretar a Janine Matthews, la fría antagonista de la saga. Winslet acepta el papel como un desafío, dado que no ha interpretado un personaje tan oscuro en el pasado. La verdad es que lo hace bien porque es buenísima actriz, pero desgraciadamente hoy en día nadie se acuerda de su personaje, así que algo falló. Además de estos actores, la película iba a estar conformada por los personajes a los que interpretarían Ansel Elgort, Zoe Kravitz y Miles Teller. Todos ellos personajes con una clara personalidad, muy bien escritos y cargados de matices. Bueno, el de Zoe Kravitz, quizá no tanto. La actriz Natalie Prior y el actor Tony Goldwyn serán los padres de la protagonista. Jay Kearney y Ray Stevenson, dos actores más, cuyos personajes se lo pondrán también difícil a los protagonistas. El rodaje de Divergente comienza en abril de 2013 en diversas localizaciones de Chicago. Se lleva a cabo en algunas zonas industriales y también urbanas, tratando siempre de encontrar sitios que reflejen la estética distópica del libro. Muy importante esto. Durante la producción se filtran algunas imágenes de los sets de grabación que generan gran expectación entre los fans. Recordemos que la saga tenía un montón de fieles y que el interés es brutal cuando el cine trata de adaptar novelas que han sido importantes. Durante el rodaje, la actriz Shailene Woodley insiste en ser ella misma la que protagonice las escenas de acción que su personaje tiene que realizar. Theo James también se lo toma muy en serio, sometiéndose a un riguroso entrenamiento físico que reflejase la destreza y la agilidad de su personaje 4. Con un gran despliegue mediático y una fuerte campaña publicitaria, Divergente llega a los cines de Estados Unidos el 21 de marzo del 2014. Se nos presenta un Chicago distópico amurallado y cuyos habitantes viven divididos en cinco facciones basadas en una virtud concreta. Abnegación, los altruistas. Cordialidad, los pacíficos. Erudición, los inteligentes. Osadía, los valientes. Y verdad, los sinceros. Al cumplir 16 años, un examen de actitud y conciencia te indica qué facción deberías pertenecer, independientemente de aquella en la que te hayas criado. Aunque la última decisión es totalmente libre. Puedes haber vivido 16 años en abnegación y sin embargo sentirte parte de osadía. Exactamente esto es lo que le sucede a Beatriz Prior. Esta se ha criado con su familia en abnegación, que es justamente la facción líder, es decir, el gobierno de esta ciudad. Beatriz vive con su padre Andrew, que forma parte del consejo gobernante junto con el líder de abnegación, Marcus Eaton. También vive con su madre Natalie, que oculta un secreto, y con su hermano Caleb, que como Beatriz tiene que elegir facción. En las pruebas a las que tienen que someterse antes de tomar una decisión, Tori, la supervisora que le toca a Beatriz, confirma que esta es divergente. Es decir, tiene los atributos necesarios para pertenecer a cualquiera de las cinco facciones. Esto podría ser algo positivo, pero en este mundo no lo es. Los divergentes se ven como una amenaza. Algo que ya se encarga de dejarle claro Natalie a su hija. En la ceremonia de elección, Caleb se decanta por erudición. Mientras que tras muchas dudas y ninguna resuelta, Beatriz decide elegir osadía. Tras superar unas cuantas pruebas de iniciación, Tris, que es el apodo que decide utilizar en esta nueva etapa, conoce a cuatro. El instructor a cargo de los iniciados transferidos. Tris enseguida conecta con Cristina, Albert y Will, que tratan de motivarla para que se ponga las pilas y logre formar parte de osadía. De lo contrario, Tris se quedará como una abandonada sin facción y que no podrá volver con su familia. Entre los de osadía está un tipo despreciable que va al sol que más calienta y que considera Tris muy inferior a él. Peter Hayes gana la primera batalla a Tris, pero ya veremos más adelante que ganar la guerra no le será tan fácil. En la enfermería, Tris decide que no quiere quedarse atrás. Se une así a la prueba de capturar la bandera, en la que dos equipos lucharán por derribar a su rival. Tris logra la victoria de su equipo y pasa a la siguiente prueba. Para ese entonces ya conectado con cuatro, que no consigue entender por qué tiene esa debilidad con ella. La siguiente prueba es psicológica, y aquí Tris destaca por encima del resto. Su divergencia le permite superar los retos de forma creativa, y no como lo haría una persona normal. Cuatro le advierte que debe ocultar sus habilidades y resolver las pruebas como lo haría cualquier otro. En una visita a su hermano, que se ha integrado perfectamente en erudición, Tris entera que estos planean derrocar abnegación y sacarlos del poder. Cuando regresa es atacada por Albert, Peter y Drew. Cuatro es quien la rescata de una muerte segura. Al rato, Al suplica a Tris que lo perdone, pero esta le dice que ya no confía en él. Al se quita la vida saltando al vacío, y Tris se da cuenta de que todo va a ponerse mucho más difícil. Para prepararla para la prueba final, Cuatro lleva a Tris a sus propias simulaciones de miedo donde descubre más de él. Se entera que Cuatro sufrió de pequeño palizas brutales de su padre Marcus. Tris logra superar la prueba final y pasar a formar parte oficialmente de Osadía. De primera, se tiene que enfrentar a que los reclutas de esta facción sean inyectados con un suero creado por los de erudición, con el objetivo de poder controlarlos y así ejecutar a los de abnegación. Como este suero falla en los divergentes, a Tris no le afecta y tampoco a Cuatro, que para su sorpresa es tan bien divergente como ella. Eric logra capturar a Cuatro mientras Tris se reencuentra con su madre, que le revela que ella formó parte de Osadía hace mucho tiempo. En la huida, Natalie recibe un disparo al tratar de proteger a Tris, que le causa la muerte inmediata. Tris, desolada, encuentra a su padre escondido con Caleb, Marcus y varios miembros de abnegación. El grupo se cuela en la sede de Osadía, donde Tris se encuentra con Peter. Lo obliga a guiarlos al centro de control de erudición. Viendo que va a ser difícil avanzar, Andrew se sacrifica. Tris, que se ha quedado huérfano en cuestión de horas, logra entrar en el lugar en el que tienen retenido a Cuatro. Este ahora está bajo un control mental más fuerte diseñado para los divergentes. La líder de erudición, Janie Matthews, lo controla y lo motiva para que mate a Tris. Está habiendo conocido sus miedos más profundos, logra conectar con él y despertarlo del control mental al que lo tienen sometido. Ambos comienzan una pelea con los matones de Janine, que ordena a todos los de Osadía, que están aún bajo los efectos del suero, que asesinen a los de abnegación. Tris inyecta entonces suero a Janine, consiguiendo que ésta retire la orden. Cuando todos vuelven en sí, huyen del lugar. El hermano de Tris y el padre de Cuatro se unen también a ellos. Tris y Cuatro, ya montados en el tren que se dirige fuera de la ciudad, se preguntan qué hacer ahora. Así llegaba a su fin una película que el público recibe como una adaptación bastante fiel del libro de Verónica Roth. El conflicto de tener que elegir facción, abandonar a tu familia por pertenecer a ella y forjar tu personalidad en base a unas características determinadas, engancha e interesa al público. Me refiero a todo aquel que no había leído el libro. Los fans acérrimos de la novela se encargaron de señalar unos cuantos detalles que la película había obviado. Sin embargo, fueron bastante unánimes en que el objetivo principal de una adaptación cinematográfica había sido logrado, llevar la esencia de una novela a la pantalla. La actuación de Goodly es aplaudida y en general el tono y la historia de Divergente gusta. El film consigue recaudar 288 millones de dólares a nivel mundial y logra que se dé el ok a la producción de la segunda película de la trilogía de Roth. Parte del equipo creativo cambia y aquí puede estar, mirándolo con la perspectiva que da el tiempo, el declive de la saga. Para muchos, Insurgente cambia por completo el tono que se nos había presentado con Divergente. Robert Swenke es el nuevo director a cargo de la secuela y quien trae consigo una visión estética y narrativa diferente con respecto a la primera película. Swenke opta por un enfoque más centrado en la acción y los efectos especiales, lo que hace que la secuela se perciba más como una película de acción convencional en lugar de mantener el enfoque más íntimo y emocional que tenía Divergente. Otro aspecto que se critica nada más estrenarse Insurgente en cines es que la trama parece más desordenada y menos coherente que la de la primera parte. En lugar de seguir con esa exploración profunda de los personajes e indagando más en el sistema de facciones, Insurgente introduce nuevas tramas y conceptos más complejos pero sin llegar a desarrollarlos lo suficiente. En definitiva, las críticas fueron hacia el cambio de tono de la saga y el poco desarrollo de los personajes y de la relación entre ellos. Para ver si esto es verdaderamente así, vamos a ver qué ocurre justamente tras la huida de cuatro Triss y el resto en ese tren. Janine Matthews ha declarado la ley marcial. Janine está decidida a matar a todos los divergentes ya que cree y así convence al resto de facciones que son una amenaza para la paz de la sociedad. Los líderes de Osadía han encontrado entre los escombros una misteriosa caja con los símbolos de las cinco facciones. Janine asume que esta caja contiene la clave para acabar con los divergentes, aunque curiosamente solo puede ser abierta por uno de ellos. Triss, cuatro, Kalef y Peter se ocultan en la facción de cordialidad liderada por Johanna Reyes. Peter y Triss no se llevan demasiado bien. Una pelea entre ellos obliga a Johanna a decirles que o se comportan o serán echados de allí. Durante la reprimenda llega Eric y su escuadrón con la intención de darles captura. Peter los delata aunque Kalef, cuatro y Triss logran huir. Se refugian ahora en el territorio de los sin facción que para sorpresa de cuatro está liderado por su madre Evelyn, a la que todo el mundo daba por muerta, incluido el propio cuatro. El encuentro hace que Triss conozca el verdadero nombre de su novio, Tobias Ito. Evelyn es quien les propone una alianza con Osadía para derrocar a Janine. Triss está de acuerdo ya que quiere cargarse a Janine sea como sea. Pero Cuatro duda de las intenciones de su madre y de que su opción sea la mejor. Tras esto, Cuatro y Triss son capturados por la facción de la verdad en la que son sometidos a un suero que te hace ser sincero. Cuatro sale beneficioso de la prueba. Triss no tanto. Y es que se ve obligada a revelar que tuvo que matar a su amigo Will cuando este trató de matarla a ella. La revelación hace que su relación con Cristina se rompa. Eric y el resto logran dar con ellos y comprobar mediante un aparato el tanto por ciento de divergentes que son. Comprueban que Triss es un 100% divergente, lo que la hace la persona más divergente dentro de la muralla. Cuatro la salva y se carga a Eric. Janine activa entonces unos dispositivos que su equipo les había inyectado, jugando psicológicamente con Triss. Hace que tres de ellos sean sometidos y traten de quitarse la vida frente a ella. Triss logra salvar a su amiga Cristina y tras esto decide no poner más en riesgo a sus amigos. Se entrega a Janine, a la que amenaza con su vida para que detenga toda esta locura. Cuando ve que su hermano se ha unido de nuevo a Erudición, acepta someterse a una serie de pruebas mentales que si las supera, abrirán la caja. Al día siguiente, tras descubrir que Cuatro fue capturado mientras intentaba rescatarla, Triss no pasa a una de las últimas pruebas. Peter ha descubierto la verdadera cara de Janine durante el proceso y decide compincharse con ella para hacerla pasar por muerta y que así se reencuentre con Cuatro. Se enfrentan a los guardias y tratan de escapar de allí. Sin embargo, Triss no quiere marcharse sin saber qué hay en la caja. Ya sabe que sus padres la guardaron durante muchos años. Regresa a la simulación y logra finalmente superar la última prueba. La caja se abre y Janine y el resto se enteran del mensaje en su interior. Un holograma explica que la ciudad amurallada y el sistema de facciones eran parte de un experimento, cuyo objetivo final eran los divergentes. El mundo está fuera esperando que se unan a él. Al darse cuenta de que ha perdido todo su poder, Janine ordena que entierren la caja y que ejecuten a Cuatro y a Triss. Esto no ocurre ya que los sin facción llegan y logran detener a Janine y su ejército y liberarlos a ellos. Janine y Kalev son arrestados y el mensaje se transmite a toda la ciudad. En su celda, Janine se pregunta qué puede haber más allá del muro. Evelyn le dice que nunca lo descubrirá matándola sin pestañear. Aclamada como una heroína, Triss está ansiosa por explorar el mundo exterior y descubrir qué hay tras la muralla. Efectivamente, la acción predomina en la película. Los efectos visuales toman el control y la historia parece ceder en favor de estos. Esto provoca que la película se perciba más vacía, ya que se enfoca más en la espectacularidad en lugar de los dilemas morales y psicológicos mucho más evidentes en la primera entrega. Aún así, el éxito comercial de Insurgente es incuestionable. Sus cifras son muy similares a las que hace Divergente. Esto escondía, sin embargo, un problema de cara a la tercera parte. Y es que muchos fans de la saga literaria y otros tantos que se habían unido al fenómeno tras la primera película no iban a acudir al cine cuando se estrenase Leal, la tercera y última entrega de esta saga. Las cifras así lo reflejaron tras unas semanas de esta película en cartelera. Los productores y creadores se vinieron arriba con las cifras que Insurgente hizo. Decidieron que Leal estaría dividida en dos partes, tendencia común entre las adaptaciones juveniles que Harry Potter o Crepúsculo habían usado con acierto. No sabían en ese momento que con esta decisión iban a dejar la saga Divergente huérfana de un final. En marzo de 2015, todos los miembros del elenco original confirman su participación en esta tercera parte. Se anuncia además que Jeff Daniels y Bill Skaggart se unen a la saga. El rodaje de la primera parte de Leal comienza el 18 de mayo de ese mismo año en Atlanta, Georgia. Concluye en agosto y se confirma que en marzo de 2016, la que será la última película de esta saga, Leal, se estrenará en los cines. Con Janine muerta, Evelyn toma el control. Hace un juicio a todos los que trabajaron con ella en erudición, además de sellar los muros de la ciudad. Max es el primero en ser juzgado. La multitud jalea que lo maten. Evelyn quiere hacerlo, pero se encuentra de frente a Joanna que aboga por la paz. Cuando le dan el suero de la verdad y manifiestan no arrepentirse, lo matan. Caleb teme ser el siguiente y suplica a su hermana que lo ayude a escapar de allí. Esta está enfadadísima con él, pero es incapaz de dejarlo. Al fin y al cabo es la única familia que le queda. Ella y cuatro idean un plan para liberarlo. Cuatro hace creer a los guardias que él mismo se lo ha cargado por traición. Los tres, junto con Christina y Tori, corren para tratar de escalar el muro y salir al mundo exterior. Peter se les une también. No saben que Edgar va tras ellos con su ejército. Los seis encuentran tras escalar el muro que la valla está electrificada. Tris baja decidida a cargarse la caja que le da electricidad. En ese momento llega Edgar y los demás para impedirles pasar al otro lado del muro. Cuatro y Tris consiguen poner una bomba en la caja y así, además de cargarse a algunos de sus enemigos, logran que la valla ya no tenga electricidad. Sin embargo, no todos van a lograr atravesarla. Comienzan a dispararles y Tori es alcanzada por una bala. Tris se ve obligada a dejar a su amiga atrás. Una vez que se alejan de la ciudad, descubren que la tierra se ha quemado en su mayor parte y que se ha vuelto tóxica. Una furgoneta pasa entonces por encima del grupo. Es Edgar. Huyen y logran llegar a un punto donde se abre una especie de muro virtual. De él sale un ejército que se lleva a Tris y al resto, envolviéndolos en una capa que los protegerá del aire contaminante que existe en esa parte de la tierra. Los llevan a una instalación conocida como la oficina del bienestar genético. Y tras darles una fuerte ducha para descontaminarlos, les colocan un código de barras a cada uno de ellos. Se reencuentran flipando con lo que está pasando. Un vídeo muestra al grupo una explicación de lo que le ocurrió al mundo. Se creó una droga milagrosa esperanzadora que se acabó saliendo de control y que provocó el caos en todo el mundo. Esto llevó a los supervivientes a formar la oficina y esforzarse por arreglar las cosas. Tras la descontaminación, Tris es llevada a conocer al director del lugar, David. Tras presentarse, le dice que a ella la ve como un milagro, ya que es considerada pura. Descubrimos entonces el origen de la guerra y las facciones. Gracias a la ingeniería genética, la humanidad había descubierto que se podían quitar o añadir cualidades a las personas. Se produjo una guerra civil donde el país quedó devastado. Ese fue el origen de las facciones. Al acabar la guerra, se intentó buscar una solución al problema y para ello desde la oficina del bienestar genético diseñaron un experimento para restaurar la humanidad a su estado genético puro inicial. Los llamados divergentes eran las personas genéticamente sanas, los demás están genéticamente dañados. Chicago fue un experimento y la lucha de las facciones también para observar sus movimientos. Tris es una divergente y por lo tanto es genéticamente sana, es pura. Cuatro no lo es, está genéticamente dañado pero aparenta ser un divergente. Le dice que conoce todo de ella desde que nació y que los han tenido vigilados dentro del muro desde siempre. David le da entonces para que le crea un dispositivo que le permite ver los recuerdos de su madre como si fuese esta. Tris vive a través de su madre como fue su infancia en el páramo que rodea las pocas áreas habitadas en este mundo. Natalie fue rescatada de ahí y más tarde trabajó con David para establecer el sistema de facciones. Mientras Tris se entera de todo esto, Cuatro es asignado a una mujer llamada Nita que le enseña a usar unos drones especiales para defenderse. Peter y Kalev van al llamado servicio de vigilancia, un lugar en el que pueden teletransportarse a la zona dentro del muro y vivir de forma muy real todo lo que ocurre ahí. Así es como los han tenido vigilados todos estos años. Kalev observa a Evelyn y sus secuaces reunirse con Johanna y algunos de sus seguidores, que se han comenzado a llamar a sí mismos leales. Las dos líderes están preparadas para una guerra que es instigada por Edgar después de disparar a uno de los seguidores de Johanna. Kalev advierte a Cuatro y Tris entonces del conflicto en Chicago entre unos y otros. Tris acepta ayudar a David a continuar el experimento si le pide al Consejo que intervenga en la lucha. Durante una misión de rescate militar a un pueblo del páramo, Cuatro se da cuenta de que la oficina está secuestrando a niños y borrando sus recuerdos. Intenta advertir a Tris de las intenciones de la oficina, pero David los interrumpe. Cuatro insta a Tris a regresar con él para poner fin al derramamiento de sangre, pero ella decide seguir con el plan de David, que acepta devolver a Cuatro a Chicago con Matthew y algunos soldados de la oficina. Este le revela durante el traslado que David ha ordenado matarlo. Cuatro se revela contra todos y la nave es estrella. Matthew y Cuatro sobreviven y deciden separarse. Matthew le da un dispositivo para poder cruzar el muro y regresa a la oficina con el objetivo de advertir de todo a Tris. Cuando lo hace, esta se da cuenta de las intenciones reales de David. Peter vuelve a traicionar al grupo otra vez y se alía con David que le promete poder. Le envía de vuelta a Chicago para que Evelyn lance un gas que deje sin memoria y recuerdos a todos los habitantes menos a ellos. Evelyn lo prueba con su ex y comprueba que efectivamente funciona y que con ese gas logrará tener control de todos. Tris roba entonces el aerodeslizador de David y se marcha de allí con Caleb y Cristina con la ayuda de Nita que le revela odia también a David. Los tres vuelan hasta el muro virtual pero son perseguidos por los secuaces de David. Tris logra controlar la nave y así atraviesa la separación justo a tiempo. Tris y Cristina llegan a las instalaciones de Evelyn donde ella ya está lista para liberar el gas. No sabe que afectará a toda la ciudad y no solo a quienes ella quiere controlar. Tris se reúne con 4 mientras Caleb está fuera vigilando. Cuando Evelyn comienza a liberar el gas, 4 le dice que afectará a ambos y que él nunca más la volverá a reconocer. Esto le hace cambiar de opinión y a última hora trata de detener el gas. Sin embargo, ya es demasiado tarde. Peter le dispara por la espalda y permite que este continúe saliendo. Caleb consigue gracias a sus habilidades que el gas entre también en la habitación en la que está Peter. Agobiado intenta frenéticamente detenerlo pero no puede. Viendo que el gas es imparable, Tris usa los drones para encontrar el origen del gas y hacerlo explotar por los aires. Así consigue detenerlo todo y enfurecer a David que ya planea muy cerca de ellos el siguiente paso que tomar. Tris envía un mensaje a toda la ciudad diciéndoles que no son ni puros ni dañados y que ahora más que nunca deben estar unidos para luchar contra sus opresores. Pues ni el siguiente paso de David ni la lucha de la ciudad contra sus opresores, vamos a verlo. Ya que como os digo, los productores y creadores de la saga la cancelan al poco de estrenarse en cines esta tercera entrega. Muchos señalaron que la trama estaba diluida y que la decisión de dividir el libro en dos películas afectó al ritmo de la historia. La baja recaudación junto con la reacción negativa llevó a que Lionsgate cancelara la producción de la última película dejando la saga incompleta en su versión cinematográfica. La autora original ha comentado tiempo después que ella está contenta porque su obra literaria da un final a esa historia que se le ocurrió hacia ya unos cuantos años. Divergente concluye así en 2016 con promesa de que la segunda parte de Leal tendrá una película para televisión y después una serie derivada. Ambos proyectos son cancelados a los años, dejándose en final a una saga que no supo encontrar su camino, a pesar de que con su primera película prometía y mucho entrar en ese olimpo de sagas juveniles.